Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les doy la bienvenida a otro nuevo video en este video les voy a dar una actualización del proyecto de un diseño que ya les he estado compartiendo aquí que fue la renovación de una entrada, pero pues ya estamos básicamente ya tenemos todo terminado y en este video les voy a dar una pequeña actualización y les voy a ir dejando un resumen de los diferentes proyectitos que hemos ido haciendo, entonces lo que quedaría pendiente es el video ya en la noche, la presentación final para mostrar lo que es el alumbrado de los escalones y para hacer ese alumbrado fue que tomamos la decisión de hacer este tipo de escalones flotantes, así que espero les guste este video, si tienen dudas o preguntas me las dejan en los comentarios y ahí les respondo, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y espero que disfrutes este video aquí ya se están haciendo las conexiones de las tiras LED, las luces, aquí pueden ver el rollo aquí se están haciendo las conexiones aquí se van a conectar al principio y también se hacen conexiones en 90 para la que va a ir para allá y aquí pues sería nada más una recta, bueno también tienen 90 aquí lo que es el retorno del escalón y pues acuérdense que dejamos un hoyito en la parte de abajo y ahí es donde se van a estar pegando esas luces así es como va el proyecto de esta renovación de esta entrada amigos ya se trajeron las plantas, ahí tenemos esa pequeña magnolia aquí tenemos estas otras plantas que se llaman anigosantos rojo así es como se llaman, son unas plantas muy modernas para los que no las conocen, ya se las he mostrado por ahí en algunos de mis proyectos y pues así están los escalones ya ya como pueden ver ya se conectó el alumbrado, ya está todo terminado ya nomás falta que venga un día en la noche para poderles mostrar y pues aquí se pusieron estos tipos de pasto aquí en este lado, aquí le vamos a decorar con piedrita que ya muy pronto también vamos a hacer eso aquí ya se hizo el estaco o estuco aquí en la parte de arriba pues ya se está haciendo la preparación para la instalación del pasto artificial acá tenemos a Obed compactando en estas áreas que están apretadas ¿quién te enseñó ese truco? el patrón donde no entra la compactadora que es esa pues se utiliza esa madera en el medio de las losas y así es como se hace y pues aquí tenemos este tipo de planta también aquí la conocemos como un horse tail por ahí les voy a estar dejando los nombres para que también los que quieran ahí buscarlo allí puedan buscarla pues le hicimos horse tail creo que en español también se dice cola de caballo son unas plantas muy modernas la idea es que crezca a la altura de la ventana y sin duda que se va a mirar muy moderno aquí también en esta entrada también le vamos a poner una puerta de las que ya han visto aquí en mi canal en los videos así es que ya muy pronto también vamos a estar instalando la puerta y pues ya casi ya damos conclusión a este proyecto bueno y aquí ahora ya se ya se puso la piedra amigos si quieren saber cómo se hace la aplicación de esta piedra esta es piedra de mar o de río por aquí tengo más videos donde les he mostrado que ponemos una malla una tela anti maleza para prevenir que salgan las hierbas allí y sobre esa tela pues ya se se acomoda lo que es la piedra entonces ya eso ya se hizo en este lado aquí ya pueden ver todo cómo está quedando y ya en este lado también le pusimos lo que es este este producto esta es una madera que se muele es una madera que se muele y le ponen un tinte y esta estamos utilizando para cubrir el suelo en este lado porque no queremos que todo se mire como que es concreto o que se mire en en esos queremos que quede un tono más suave y ya pues acá en la parte de arriba pues aquí también ya ya se instaló lo que es la la piedra también aquí lo que es en la en la ventana de la casa aquí donde están estas plantas estas plantas pues las pusimos en esta área porque estas plantas van a van a empezar a crecer de el plan es de que se llene todo esto y estas plantas es lo que pasa cuando ya con el tiempo van a ir saliendo nuevas plantas ahí de lo que es la raíz y se va a llenar todo esto y pues se van a mantener ya a esa altura de lo que es la ventana y pues aquí también ya se hizo toda la preparación para el pasto artificial ya tenemos todo listo y pues a los que quieran ver un poquito más detalles amigos de de cómo se hace pues ya tengo otros videos aquí en el canal para que los vayan buscando también y aquí ya se está instalando el pasto artificial amigos que se está estirando se está estirando ya se va se va clavando antes de cortar las orillas todas estas arrugas se tienen que ir estirando se tienen que ir clavando para que se mantenga libre de arrugas y ya una vez que se haga eso pues entonces entonces ya se empieza a cortar todas las orillas ahora ya se estiró y ya se empieza a cortar se va siguiendo la la orilla se va siguiendo la la parte de atrás del muro en línea recta con cuidadito y acá ya se empieza a clavar acá traemos a Don Isma ya clavando ¿cada cuánto Don Isma los clavos? cada 4 o 5 cada 4 o 5 pulgadas ¿y qué tan lejos lo pone de la orilla? una pulgadita una pulgada o menos de la orilla como aquí si se puede debe ser más porque lo pego no lo está una pulgadita o poquito menos de la orilla para que quede bien bueno amigos y así es como va el proyecto hasta este momento pues ya está prácticamente todo terminado ya se terminó la instalación del pasto artificial como pueden ver aquí ya están las plantas allá en la parte de atrás y aquí en la parte del frente también ya pueden ver todas las plantas el arbolito es un magnolia y aquí estas plantas que están aquí al frente pues se llaman anivosantos rojo es como se llama aquí ya está la entrada los escalones y aquí ya se le aplicó también el sellador entonces prácticamente pues nada más nos falta poner algunas luces acá en la lo que es en el frente del muro para poder mostrarles ya como se va a ver ya en la noche aquí en este lado pues tenemos lo que son estos pastos pero pues aquí se alumbran se alumbran muy bien con todas las luces que tenemos en la parte de abajo de los escalones aquí ya les voy a mostrar lo que es toda la parte de arriba acá lo que escuchan hablar pues son los muchachos que están acá hablando saluden tenemos a Héctor a Francisco apenas van terminando de hacer algunos detalles aquí pues aquí ya están las losas de concreto también y acá en el lado izquierdo pues miren aquí está la puerta ya que les mostré la instalación del marco y algunos detalles de la herrería en el video anterior y ahorita ya está todo totalmente terminado ya se le aplicó el aceite que va aquí recalcando que la madera es IP así es que con eso me despido amigos esperen un video próximo donde ya les voy a mostrar el resultado final para que vean también las luces ya un día en la tarde ya que instalemos todas las luces que faltan y para que vean también el alumbrado de los escalones así que espero les haya gustado este video les invito a ver los otros videos que se los voy a dejar aquí al final de este video aquí les voy a dejar los enlaces también para que vayan a ver todos los videos que les hice de este proyecto para que vayan dándole seguimiento a toda la transformación y esperen un video próximo esto me despido y nos vemos en el próximo video hasta la próxima amigos